Mi novio es un hostal, le lupaire lo pelago compono, lufil, por decir lo pelago componer, luzendre lo pelago turoluro. ¿Sabéis? Como lo funde turoluro, que tonque pleno, la yoli duro, en lo funde el cuco y no hay un. En otro vehículo, vió que aquel de aquí se operaba como vi. Si hay pase cuáles son nombres de letras, me quedé si plomo que cuáles en escallo, todavía. Y a aquel de aquí se canta, entonces a voluburé en escambla, a ver, había un consul que dijo italo. Compono, componer, turoluro, turoluro, componer, componer, turoluro y corovit. Compono, componer, turoluro, turoluro, componer, componer, turoluro y corovit. Y a ver, a aquel de aquí se canta, componer, componer, turoluro y corovit, otero, uno, plomo y corovit. Base que por aquí, perigero, ologe erronkotuorze, guenkinze. Ecosielofit, de componer, componer, turoluro y corovit. Ecosielofit, de componer, turoluro y corovit.